Hola, buenas noches, lunes 14 de septiembre, comenzamos con las noticias que nos deja este Días Honestas. Hoy se han puesto en marcha las ocho obras que se encontraban pendientes a través del Plan E del Gobierno Central. COAG anuncia movilizaciones ante lo que consideran como un ridículo precio de la uva y convocará asambleas informativas con los viñistas del Marco de Jerez. El Partido Popular afirma que el equipo de gobierno acude a los actos religiosos porque hay medios de comunicación. El Partido Analogista propone que se paralice el inicio del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución número 15 por considerar que debe ser estudiado en una mesa de negociación. Y en deportes, Lidia Barba, décima clasificada en la final del Campeonato de España de Doma Clásica. Ya se lo anunciábamos la pasada semana. Hoy, lunes 14 de septiembre, han comenzado en el municipio ocho nuevas obras, nuevos proyectos que se incluyen dentro del Plan E del Gobierno Central. Ocho nuevos proyectos que se suman a los diez que ya se encontraban en marcha, que comenzaban antes del verano. Todos ellos deberán estar finalizados antes de finales del mes de diciembre de 2009. Hoy, lunes 14 de septiembre, han comenzado en la localidad ocho nuevas obras incluidas dentro del Plan E del Gobierno Central, tal y como anunciara la pasada semana el delegado de obras que se suman a las diez que ya comenzaban antes del inicio del periodo estival. En total son 18 las obras que se van a realizar en el municipio a través de este plan que deberán estar finalizadas por completo antes del inicio de 2010. Las obras que han comenzado hoy son las siguientes. Calle Cristo de la Sentencia, Plaza Padre Lerchundi, Calle Castillo, Avenida de Madrid y en otras cuatro calles. Miguel de Cervantes, Calle Dalia, Calle Tulipán y Calle Mimo. Estas obras suponen el corte al tráfico de varias vías en el municipio. De este modo, los ciudadanos y ciudadanas deberán estar atentos a los carteles que se han situado en cada punto en los que se informa de las vías alternativas que se han establecido. La vendimia en la provincia llega a su final y precisamente COAG no se muestra muy satisfecho con lo que ha definido como un ridículo precio de la uva. Es por este motivo que anuncia movilizaciones y asambleas informativas con los viñistas del marco de Jerez. COAG ha anunciado la convocatoria de asambleas para los viñistas de Jerez, Sanlúcar, Trebujena, Chipiona y Chiclana para abordar un posible proceso de movilizaciones si no se acuerda un precio justo para la uva. La coordinadora destacó que quiere dar sus propuestas para buscar soluciones de fondo que aseguren la rentabilidad y estabilidad del marco en el futuro. Es decir, la elaboración de un plan estratégico de obligado cumplimiento por todos los integrantes del sector. Además, COAG Cádiz, cuyo secretario provincial es Miguel Pérez, informará de todo lo que está relacionado con la legalidad a la que tiene que acogerse el marco y, a propósito de esto, en qué consiste el reglamento acordado por algunos representantes del sector. En este sentido, esta Organización de Agricultores y Ganaderos indicó que hay desacuerdos promovidos por intereses particulares que están alejando la posibilidad de buscar soluciones de fondo. Otro de los puntos que COAG va a detallar en las asambleas son las ayudas que está solicitando para beneficiar a los viticultores y, además, explicar qué ayudas han llegado realmente a los productores del marco. Y abrimos nuestro apartado de Crónica Política. Hoy el Partido Popular ha dicho en rueda de prensa que considera que el equipo de gobierno asiste a los actos religiosos porque existen medios de comunicación. Davinia Valdés, concejala del Partido Popular, ha salido hoy al paso de las declaraciones del alcalde de Chipiona en el que, según Valdés, descalificaba actos de algunas personas que no son representantes del Partido Popular. Concretamente, continúa la delegada del Partido Popular, Manuel García, señalaba como anécdota de las fiestas patronales el mal atuendo de ciertas personas por llevar puesta la camiseta con el lema no al parque eólico marino en Chipiona. En este sentido, pide que no mienta más a los ciudadanos ya que, según afirma, en ningún momento Pedro Valdés ha llevado tal camiseta y dicho lema no es provocativo, según Davinia Valdés, sino que reivindica un pensamiento, algo permitido en nuestro Estado democrático. Davinia Valdés señala que el alcalde acostumbra decir que hay personas que se meten con su familia pero no entiende por qué habla mal de la suya y quién le da derecho a hablar de personas que no pertenecen a la Corporación Municipal ni al Comité Ejecutivo de ningún partido. Davinia Valdés señala que España es un Estado laico y la política y la fe han de ir separadas. La delegada considera que se deben respetar las creencias de los creyentes y los no creyentes y un alcalde socialista, considera Valdés, no puede criticar a quienes no asisten a los actos religiosos. En este sentido, recuerda que la fe es algo que debe demostrarse con los actos diariamente y que su fe, que es la católica, nos exige que amemos al prójimo como a nosotros mismos, cosa que él no hace ya que insulta a las personas que no son de su ideología. También en este sentido se ha pronunciado el presidente de esta misma formación política. Pedro Valdés ha asegurado que el alcalde asiste a los actos religiosos por la presencia de medios de comunicación. Este ataque repentino del fervor mariano que le ha entrado a usted no es ni más ni menos que una obra de teatro suya. Usted es un hipócrita. Usted está allí porque hay cámaras. Usted no debería de tocar estos temas siquiera. Ya que es usted un hipócrita y va allí porque va en las cámaras, por lo menos no a fe el que otras personas, que usted no sabe los motivos. Igual es porque no quiere estar junto a ustedes y que lo vean junto en la misma bancada. Y os voy a decir otra cosa, señor alcalde y señores socialistas. Todos los que estaban en la bancada que salía en la televisión, que estaban en la ofrenda floral y en la protección, estaban a jornal. Estaban allí cobrando. Todos cobraban dinero por estar allí. Y lo único que estaban haciendo era cumplir con su obligación. Yo quiero pedir disculpas por hablar de estas cosas. Porque yo tengo argumentos para llevarme hablando 200 veces y de 200 programas para hablar de temas del pueblo. Es de lo que hay que hablar. Pero, como este hombre, es así. Este hombre tiene que ir a su programa y no tiene otra forma de hacerlo que atacando al Partido Popular. Pedro Valdés considera que el alcalde debería atender las necesidades reales del municipio. Yo voy a misa todos los sábados, a las siete y media. No tengo el gusto de haberlo visto usted allí nunca. Ni a usted ni a uno de sus concejales. Pero yo no tengo que andar diciendo esta cosa por la televisión. Lo hago ahora porque usted me ha obligado. Estamos en un estado laico, señor alcalde, te lo recuerdo, laico, donde cualquiera puede ir o no ir a actos religiosos. Y ustedes son los menos indicados para criticar a nadie. Porque ustedes están allí de forma hipócrita. Ustedes son los mismos que quieren quitar los crucifijos de los colegios y matar a los niños antes de que nazcan. Son ustedes los menos indicados para hablar de esto y mucho menos para ponerle falta a los demás.